Debido a que los planos no van de acuerdo para la construcción del parque ecológico de esta ciudad, es que la obra está estancada, dijo el director nacional de Cultura. Yo desconozco en sí cuál será el mecanismo que está, solo sí sé que es porque se le considera un patrimonio, un bien cultural, entonces por eso están en las negociaciones. Entiendo que es un poco por el modelo o el diseño del parque, que es lo que se está ahorita negociando, pero como Secretaría de la Cultura siempre estamos dispuestos. Son varios los detalles que sopesan para los permisos para la construcción de ese proyecto, dijo. Entiendo que tiene cierto valor patrimonial y están en esas negociaciones o en esas investigaciones. O sea, es simple y sencillamente por eso es de que no es un obstáculo, sino que tenemos que cuidar nuestro patrimonio, nuestro patrimonio nacional. Entiendo que hay como sótanos o subterráneos ahí. En el momento que los planos arquitectónicos estén de acuerdo con las exigencias de Secultura, las autoridades edilicias de San Francisco Gotera podrán echar manos a la obra, señaló el funcionario. Primero a cuidar nuestro patrimonio nacional y pues llegar a acuerdos con las municipalidades. ¿Se va a construir o no se va a construir? Esperemos que sí, como le digo, esa respuesta la tendría que dar el secretario de Cultura, el doctor Ramón Rivas. ¿Significa que existe la posibilidad que no se construya? Yo no creo que signifique esa posibilidad, dependería si, como lo declaran, verdad, como se declara ese espacio, que medidas de protección tiene, pues para proceder a la construcción como tal. El parque se construyó, dijo el funcionario de Cultura, pero no hay fecha de autorización, aseguró. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!